¡Amigos! ¿Qué tal? Espero que muy bien. Hoy vamos de camino a un pueblo que yo creo que podría ser interesante. Dejamos atrás Lanchou, nos ha dado un poco de pena porque estábamos muy a gusto, se come de maravilla, y ahora nos dirigimos hacia el norte, tenemos unas dos horas y media de camino. En las próximas dos semanas vamos a habitar los lugares más conocidos, y el motivo es que se acercan las vacaciones nacionales, que suelen ser una locura para el sector turístico. La autopista es gratis, todo el mundo se anima a salir, como es normal, y los destinos mínimamente conocidos se abarrotan de gente. Hasta el punto de que a veces resulta difícil disfrutar de la experiencia, aunque algunos buscan precisamente eso, el ambientazo. Pero para nosotros con la niña pequeña y un pato va a ser que no. Entonces, vamos a aprovechar para enseñaros cómo vive la gente humilde de esta parte del país. Esto no se puede considerar una estación de servicios, más bien una área de descanso. Hay un baño y ya está. Nosotros nos hemos parado un instante para descansar y volar el dron, para que veáis en qué lugar estamos. Aquí ya asoma el desierto, pero también vemos zonas de cultivo con girasoles, por ejemplo. A lo mejor tú también estás ahí un poco perdido. Muy al norte, ¿Verdad? Es que claro, muchas aves tienen como un sistema de orientación, ¿No? No sé si adivinaréis la temperatura, pero estamos a unos 15 grados y empieza a llover un poquito. ¿Tienes caldo? 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 ¿Has pickedido? ¡Suscríbete al canal! Este es un pueblo de pastores en el que vive muy poquita gente, pero durante la dinastía Ming fue un importante puesto militar. Desde aquí intentaban mantener a raya a los pueblos nómadas del norte, a los que a veces les daba por invadir los terrenos del imperio. Bueno, cosas que pasan. Se conoce como la fortaleza de Yong Tai. Nos han dicho que nos podemos quedar a dormir, vamos a ver si es verdad. Vale, parece que en esta casa nos dan alojamiento. Y también de cenar, muy importante, que estamos ya con hambre. Esta es la habitación donde van a dormir las chicas, yo en la furgoneta. El baño está afuera. Pedazo de fideacos caseros nos vamos a zampar. Y además tenemos patatas y verduras. ¡Muy ricos! Los fideos los han hecho ellos, ¿eh? ¿Qué sitio es este, eh, Pachi? Yo ayer estaba todavía en pantalones cortos, pero por la noche he pasado un poco de frío. He tenido que dormir con la sudadera puesta. ¡Es que estamos a 2.200 metros! Estoy deseando volver a comer los fideos de la jefa. A veces en las localidades así un poco remotas la gastronomía puede fallar o a lo mejor no hay muchas opciones. Pero en este caso estamos muy contentos. ¡No, no, no, no! No, no. Es un parado. Así usamos. Es muy bien. ¿Tienes que haría mucho tiempo? Hace 30 minutos. ¿Has estado en este lugar? Ya, ya tenemos 5 veces. En este lugar hay 2,000 veces. No, ya no. Después de la semana, ya tenemos que ir a la semana. En el año pasado, ya tenemos que ir a la semana. Ya, ya tenemos que ir a la semana. Ya tenemos que ir a la semana. ¿Cómo podemos hacer que tenemos? Tenemos que hacer que tenemos que hacer algunos alimentos. ¿Cómo estamos? Si, no tenemos agua, ¿Cómo podemos hacer que aldean? Si, a雨 nosotros podemos poder consumir el agua. ¿Comes? ¿Cómo puedo hacer el agua que es tan bien? ¿Qué es la cual es tan bien? ¿Tiene que estar muy bien? ¿Tiene que ser? ¿Ahora es tan bien, ahora es tan bien. ¿Ahora mismo somos unガ? ¿Ahora mismo somos? ¿Ahora mismo somos desiguales? Yo también soy un bucán. Me ag小amos, pero tengo que estar muy bien. Me agar mucho, me agar mucho. ¿Tiene que estar todo? ¿No se tiene que estar en común. Vamos a dar una vuelta por el pueblo que ayer apenas lo vimos. Muchas casas tienen una base de piedra material bastante abundante y luego llevan sobre todo adobe. Las viviendas que han sido transformadas en casas rurales están bastante bien. Nosotros hemos visto tres, quizás hay alguna más. Y también hay un restaurante, pero tiendas ninguna. Como hemos dicho las casas rurales están bien, pero la gente que vive aquí tiene un problema que es la falta de agua. Hay suficiente para el consumo humano pero no para la agricultura. Tienen agua corriente pero se extrae de pozos, luego ya cada uno utiliza su sistema. La verdad es que la conexión telefónica y de internet es bastante floja, aunque ayer Lele se las apañó para dar sus clases de mandarín online. Podemos decir que este es el centro cultural del pueblo. Hay un templo y un teatro al aire libre. Que bien suena la campana. Suena muy bonito. Si. Wow, que genial. Cuidado eh. 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 Debido a la falta de agua los terrenos aquí tienen una productividad muy baja, y por eso ofrecen ayudas para mudarse a otras localidades. Estábamos Pachi y yo grabando a sus primos del norte, y de pronto ha salido la dueña a decirme que pare porque les puede hacer daño en la pierna. Le hemos pedido a ver si nos lo explica y parece que es un tipo de superstición. Hemos empezado con mal pie, pero la señora es muy maja eh. Tiene una casa humilde, pero muy bonita. Le hemos comprado un melón y ya contentos, todos contentos. Esta es una escuela primaria con más de 100 años de historia que estuvo activa hasta 2014. Ser padre aquí para muchos chinos tiene que ser difícil por la desventaja educativa que supone para ellos, para los pequeños. Hoy en día la escuela funciona como un museo. Perdón, antes he dicho que aquí no hay tiendas, pero estaba equivocado. En esta casa ofrecen una buena variedad de productos. Aunque a mí lo que más me flipa es la cocina, con ese pequeño altar en la esquina. Estos son los únicos niños que hemos visto hasta ahora. Pero están pasando el fin de semana, no viven aquí. Pachi está triunfando una vez más. Muchos de los que tienen terrenos de cultivo ya están mayores para trabajarlos, así que se los han alquilado a empresas que tienen una mayor capacidad de explotarlos. Ya sabéis que en el mundo rural las tierras no se pueden vender así sin más porque son de propiedad colectiva. En la muralla se nota muy bien el paso del tiempo, porque está hecha prácticamente del mismo material que el suelo y es propenso a la erosión. Hay señoras que se cubren parte de la cabeza y la cara, pero no es por motivos religiosos. Es para protegerse del sol y el viento, que ellas también se cuidan. Aquí hay gente que vive con muy poco, algunos podemos decir que son pobres. Es algo que se nota sobre todo entre los mayores, y en no pocos casos lo que les salva es que sus hijos se hayan mudado a las ciudades y ganen algo más. Pero también hay personas que están a gusto. La jefa de nuestra casa rural, que no es una persona mayor, dice que no se quiere ir. Aunque también es verdad que su marido hace trabajos en los alrededores. O sea, tendrán algo más de ingresos de lo habitual. Mirad que contraste entre el pueblo de adobe y ese coche eléctrico de gama media alta. Nosotros podríamos llegar a vivir aquí como los llamados nómadas digitales, pero si tuviésemos que ganarnos la vida como la mayoría de los vecinos nos habríamos mudado hace tiempo. Al fin y al cabo es lo que han hecho sus hijos. Ahora bien, el pueblo en medio de este paisaje es casi mágico. Es un entorno duro, pero invita a la paz de espíritu. Ayer por la noche vimos claramente las estrellas, muy muy bonitas. Esto yo creo que en las ciudades es difícil de ver. En mi zona Juve también quedan algunas casas de adobe, pero aquí son muy diferentes. Sobre todo por sus muros y el espacio para las ovejas. Por lo visto algunos pastores y cabreros ya están un poco cansados de que los turistas les saquemos fotos. Y no les falta razón porque los fotógrafos o videógrafos podemos hacer dinero con ello. Entonces lo lógico es darles algo, lo puedes negociar con ellos. Yo no soy agricultor, pero me da a mí que esto es un pedregal. Justo aquí está un poco más libre de pedruscos, pero aún así hay que ponerse. No quiero ni imaginar lo que tuvieron que sudar para limpiar todas esas parcelas de rocas. Este es el lecho de un río que solo fluye durante una parte del año. Desde el pueblo pensaba que podía ir a esa parte, ¡Pero qué va! Hay una caída de unos cuantos metros. En esta casa parece que les va bastante bien. Tienen 120 ovejas y cultivan sandías y girasoles, entre otras cosas. El pastor no ha querido que le grabemos, pero nos ha contado cosas interesantes. Dice que los corderos se venden por unos 50 dólares cada uno y las ovejas por 120. Pero parece que este año el precio ha bajado. Aquí no se hace queso u otros productos similares con la leche. Se emplea para criar a los corderos, que se venden más tarde cuando ya tienen dos años. Los pastores de aquí se pegan unas buenas caminatas, pero regresan a casa cada día. Antes no era así, tenían que dormir fuera, sobre todo en verano, y lo hacían en casas cueva como las que os enseñamos en Xi'an. Los que nos seguís desde hace tiempo ya me habéis escuchado otras veces contar que mi abuelo era pastor, y la verdad es que tenía una rutina similar. Él también tenía una casita en el monte, una borda. Y cuando había que trabajar pues se quedaba allí a pasar la noche. Aquello no estaba tan alto, pero rondaría los mil metros. ¡Mucho más alto que en casa! ¡Y un fresco! Les hemos preguntado si hay lobos y nos han dicho que ahora no, pero que hace 40-50 años sí. Es que con este paisaje y las ovejas por ahí dando vueltas es fácil imaginarlos. Aquí hay un mensaje propagandístico ya medio borrado, quizás de los años 80, imaginamos, que dice los hijos e hijas son iguales. Las hijas también pueden ser descendientes, pero según la tradición no era así, al linaje se le daba continuidad a través de los hijos varones. Es posible que aquí también hubiese preferencia hacia ellos. Este asentamiento se formó en gran parte debido a los intereses del imperio. Era un punto de control fronterizo y había que invertir dinero y recursos para mantenerlo en funcionamiento. Se supone que la gente que encontramos aquí hoy en día son los descendientes de aquellos soldados. Pero una vez que el fuerte dejó de cumplir esa función militar, también bajaron los ingresos. Y poco a poco parte de la población que en sus orígenes habría sido de unos cuantos miles de personas tuvo que irse. Y hoy en día también si el gobierno o las empresas no invierten dinero, poco a poco quedará en el olvido. Yo voy a sugerir algo, hace falta una buena conexión a internet. Porque la compañía que utiliza la madre de Lele, por ejemplo, aquí no tiene cobertura. Esto hoy en día en China es un poco raro, a nosotros solo nos ha pasado en un parque forestal, ¿Te acuerdas, Lele? Sí. En Hunan. Sí. Nosotros ya os hemos mostrado en otros vídeos como aquí a los turistas les encanta sacar fotos y hacer vídeos para compartirlos en internet. Es muy habitual ver a gente haciendo directos mientras están ahí de visita. Y si no tienes una buena conexión, casi casi les estás diciendo que se vayan. Espero que si regresamos en unos años esté solucionado y nos quedaremos más tiempo, ¡Que el sitio nos ha encantado! En la próxima etapa todavía no sabemos muy bien a dónde vamos a ir, pero creo que andaremos en esta zona de la provincia. Y como de costumbre os invitamos a que nos acompañéis. ¡Eso es todo por hoy! Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tendréis más contenido. Como directos en mis clases de mandarín. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias!